Para bien o para la mal la muerte forma parte del movimiento de la vida humana aunque nunca deja de ser una circunstancia triste, y esto lo sabe muy bien Pablo Montero, quien hace poco sufrió una terrible pérdida. Se trata de su padre, Javier Hernández Machado, quien falleció a la edad de 76 años y supuso un dolor para su hijo. Pablo compartió la noticia con sus seguidores a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales con un vídeo en el que don Javier le expresa su orgullo por los triunfos de su carrera profesional. View this post on Instagram ayer 21 de enero de 2019 a las 7 de la tarde horas partió para reunirse con Dios nuestro señor, nuestro adorado padre don Javier Hernández Machado. Nacido el 7 de septiembre de 1943, mi padre fue hombre de lucha, un emprendedor de superación permanente el cual siempre se distinguió por su alegría por la vida y su facilidad de relacionarse desde con el más humilde trabajador de limpieza hasta con el gran empresario, tratándolos con el mismo respeto y cariño, hombre entusiasta, comerciante exitoso, amante de la música y gran hacedor de amigos, cariñoso con su esposa, hijos y nietos, con sus padres, hermanos, sobrinos, cuñados, as y suegros, siempre amoroso y consentidor, con esa particular alegría que nos contagiaba a todos la cual era muy especial. Como guerrero incansable, luchó hasta el último momento de su vida desde que sufrió un accidente hace 23 años, aguantó y Dios nos lo prestó ese tiempo, más ahora está disfrutando de la luz de los ojos de Dios y de reencontrarse con sus hijos Javier, Oliver y sus padres que lo esperan con los brazos abiertos. Papá, siempre serás mi héroe, mi maestro de vida, de lucha, de entrega al trabajo, siempre estarás aquí en nuestro corazón, día a día recordando cada momento que Dios nos permitió disfrutar de tu energía, amor, y compañía. Te amo Papá Javier. Se oye, a post shared by Pablo Montero, arroba pablomoficial, on hand 22, 2019 a 9 y 34 de la mañana PST en la publicación Pablo escribió. Ayer 21 de enero de 2019 a las 7 de la tarde horas partió para reunirse con Dios nuestro señor, nuestro adorado padre don Javier Hernández Machado. Acto seguido, Pablo realizó una cara en la que volcó todo su corazón, para terminar diciéndolo mucho que lo amaba, además de referir que siempre fue un hombre entusiasta, que amaba la música y tenía facilidad para hacer amigos. El cantante expresó que siempre admiró el gran cariño que tenía por su mamá, hijos y nietos, pues siempre fue amoroso y muy consentidor. Montero confesó que su padre siempre fue un guerrero, luchó hasta el último momento de su vida desde que sufrió un accidente hace 23 años, aguantó y Dios nos lo prestó ese tiempo, más ahora está disfrutando de la luz de los ojos de Dios y de reencontrarse con sus hijos Javier, Oliver y sus padres que lo esperan con los brazos abiertos. Para finalizar le dedicó un emotivo mensaje, papá, siempre serás mi héroe, mi maestro de vida, de lucha, de entrega al trabajo, siempre estarás aquí en nuestro corazón, día a día recordando cada momento que Dios nos permitió disfrutar de tu energía, amor y compañía. Te amo papá Javier, se oye. Hasta el momento se desconocen las causas del fallecimiento del papá de Pablo Montero, pero sus fans se unieron al pésame del gran cantante. Con información de Mundo Hispánico, Instagram y la Neta Noticias, anímate a comentar, queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.